Ricardo Montoya, hay que ahora hablar algo que va a amargar un poco la mañana de nuestros televidentes aliancistas. Es que sabes que, Augusto, de verdad no hay derecho con lo que se está haciendo con Alianza Lima. Cuatro puñales en el corazón blanqueazul. Alianza perdió 4 a 1 frente a Libertad de Paraguay en el estadio Nicolás Leós. Así se llama el estadio del cuadro Humarelo. Vamos a repasar sobre imágenes la derrota aliancista. Y hacíamos referencia al nombre del estadio porque es importante que se sepa que el estadio lleva el nombre del presidente de la Conmebol. Obviamente los Humarelos se vieron favorecidos por el arbitraje. Primer gol de Giorciño Arrón en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, en la primera jugada, horror de Salomón Lisman y el empate de Luciano Cibeli. Esto no es penal. Acá se inventó el árbitro Martín Vázquez un tiro de los 12 pasos. Ya venían simulando falta en los delanteros guaraníes. Y aquí se viene abajo de Alianza. Y acá compró. El segundo es obra de Aquino. Después, 17 años, tiene Maurito Caballero para el 3 a 1 de Libertad. Y Alianza no tuvo respuestas ni en lo físico, ni en lo futbolístico, ni en lo anímico. Tú, cuando vas a un torneo intercontinental, tienes que mejorar tu plantel. Y Alianza creo que decreció en el nivel de su plantilla competitiva para este torneo. Después, el Atán Fernández no puede adesentar la derrota, perdiendo su gol increíble. Se superaba Alianza en todas sus líneas. Esto recién comienza. Ojalá se recupere. Esa cara de desolación de José Soto. En Porto Alegre, lo de Laurich fue mejor si uno toma en consideración que los 35 minutos del primer tiempo jugó con un hombre menos. Sin embargo, es poco consuelo. Se enfrentó a un gigante del fútbol sudamericano, el Inter de Porto Alegre. La plantilla, toda la plantilla en Laurich, lo que se le paga mensualmente, no cuesta lo que gana el de Alessandro, por ejemplo, al mes. Que es el capitán del Inter de Porto Alegre. Acá está el gol de Óscar, que duele porque era de las primeras situaciones que generaba el Inter de Porto Alegre en la Bahía Chiclayana. Después, el partido termina de decidirse cuando expulsan a Ortiz y apenas corrían 36 minutos. Ojo, severísimo el árbitro de esa jugada. Y en esta, que debió ser expulsado cachete súmica. Mira el terrible pedazo que le propina a Indio. No le sacó ni siquiera a María. Impresionante, no en los arbitrajes. Excelente, a los peguinos acá. Cleber, con inteligencia, nida el portero, pero no puede mandarla al gol. Igual, fíjate. Se quedó el Auri sin Erismo, sin Manco, sin Ascoi, sin Cheput. ¿Y a quién trajo? Solo el final, después de que Peña había salvado de todo, mira, la ordinaria actuación, la del golero tanneño. Lo va a llamar, probablemente la selección, y bien llamado está Sergio Marcarián. Tapó de todo el golero. Si se ha ganado, pero el final va a poder evitar que Jesús Dátolo, recién repatriado de Italia, lograr el segundo del Inter Nacional de Porto Alegre. Yo te voy a decir algo, Augusto. Así quieren que Marcarián haga milagro. Esta es la cruda realidad del fútbol peruano. Sergio Marcarián tiene un grupo limitado de jugadores y hace lo que puede. Esa es la verdad, señores. No hay que vender humo, no hay que mentirles. El hombre trabaja bien, hay que apoyarlo. En la U, las cosas parecen que poco a poco están cambiados. Llegó un dinero y universitario entrenó con 20.000 soles en su haber. El diray afloja de Guinea y Pacheco ha colmado al hincha crema. ¿Quién ha decidido tomar el toro por las astas? A través de la ONG, solo importas tú. Julio Andrade y el exministro Alfredo Ferrero visitaron al plantel de Chimo. La organización ya lleva más de 20.000 soles recaudados. Y hay que demostrarle a la gente que, como dice el Puma, la voz es más grande que sus problemas. Y bueno, y deplorar la actitud de los malos dirigentes que han encontrado en esta sagrada institución un botín. No nos van a derrotar ni la SUNAT ni la dirigencia de peleas, así que creo que hay que juntarnos. Lo que estamos haciendo nosotros es muy poco, comparado con el gran sacrificio de Chimo de Solar y su equipo. Es importante para el jugador, definitivamente, sentirse que no estamos solos, ¿no? De otro lado, Reiner Torres, aceptó que parten en desventaja frente a los demás equipos. Tenemos que ser sinceros con ese tema. Hemos empezado tarde la pretemporada, no hemos tenido las condiciones ideales. Hay que ser sinceros que los otros equipos nos llevan mucha ventaja en lo que es la pretemporada. Nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos por lo que representa la U, porque para eso entrenamos. Pero hay que ser sinceros, ¿no? Sabemos que va a ser complicado. Bueno, seré lo lincho que va a ser un poco complicado, ¿no? Estar en óptimas condiciones en la primera fecha. La U es un equipo grande, que no tiene muchos socios. Si universitario tuviera más socios y cada uno de ellos aportara, definitivamente podría salir fácilmente de esta difícil y complicada situación. El que se retira es el Chorro y Palacios. Hoy va a entrenar por última vez con el Sporting Cristal. Que siempre uno admiró lo que él hizo dentro de la cancha y seguiremos admirándolo por siempre. ¿Quién no ha gritado estos goles? ¿Quién no ha llorado? Albert, te amo, Perú. El culpable de estas alegrías se retira para decir solo un hasta luego. Roberto Palacios Mestas entrenó por última vez en el estadio que lo vio nacer. Un ídolo de multitudes que se nos va. Por haber vuelto a pisar en el estadio, haber entrenado aquí el día de hoy, para mí ha significado muchísimo. Su familia ha sido motor y motivo para sus grandes logros. Doña Marcela Mestas, madre del volante, aún recuerda sus inicios. Ha sido una época muy bonita, un poco sacrificada, pero muy bonito. Un logro porque él logró lo que él quería. La persona más importante de mi vida ha sido mis amigos, mis padres, mi madre. Lo más lindo sería que la gente le aplaudan a él. Lo quiero un montón como padre, lo extraño un montón. Y que podría jugar un poco más, pero ya es su decisión. Para el sábado por la noche, el chorro espera no solo al hincha celeste, sino también al fanático de la bicolor. Entiendan que no solo a mí tenía yo un color de camiseta cuando me enfrentaba a la selección. Yo tenía todos los colores de camiseta y la voy a seguir llevando por siempre, por supuesto. Ahora me va a tocar como hincha y más adelante Dios quiera que la pueda hacer como técnico. Te amo, pero por siempre. No hay en el pueblo chalaco ni un solo muchacho con más de un pulmón. La previa de la noche rosada. Llegó el momento en que el pueblo chalaco respire fútbol y baile al compás de la salsa. Todo quedó listo para la noche rosada. Queremos venir a disfrutar de esa noche rosada porque es una fiesta para todos nosotros. Y es bueno contagiarse con esto. Es algo que si no estás acá no lo vas a conocer nunca. Y Dios me puso en este lugar. Me dio la oportunidad de que conozcamos cómo es sentir chalaco. Estamos muy contentos, muy ilusionados. Yo voy a venir a disfrutar. Su oponente para la presentación será el novedoso conjunto del César Vallejo. Tratar de ver en qué posición nos encontramos haciendo fútbol con un equipo muy interesante como Vallejo. Que está muy bien preparado, que es muy serio. Entonces nos va a decir a nosotros en una escalonante cómo nos encontramos para enfrentar a ciencianos que es el objetivo. De otro lado, luego de 85 años de vida institucional. La misilera gozará de la casa propia tras una donación de dos hectáreas de terreno en el distrito de Ventanilla. Que se hará efecto en 15 días. De esta manera los rosados tendrán una villa deportiva para sus entrenamientos y el desarrollo de sus divisiones de nores. Que lo ponga a dormir mañana la pantera se agarra, se enfrenta al brasileño Anderson Firmino. Ya se inició la cuenta regresiva para una nueva velada boxística. David La Pantera se agarra, defenderá el título bolivariano de los medianos frente al brasilero Anderson Alves. Yo siempre tengo ese recelo, ¿no? Por no cruzármelo, porque por ahí de repente no voy a hacer un malcriado, un faltoso y por ahí te va a buscar la boca. Entonces siempre por eso evito, ¿no? Que me diga lo que quiere en el ring, ¿no? Pero siempre he querido evitar antes. Como tengo que ser una persona humilde, no puedo estar peleando con los rivales antes de tiempo. Por su parte, el paulista llega con la motivación de lograr el reconocimiento más allá de sus fronteras. Yo creo que va a ser un resultado positivo, ¿no? Embora no puedo hablar quién va a ganar, ¿no? Pero yo vengo aquí para ganar y yo tengo certeza que el resultado va a ser bueno para mí también. Convido a todo el mundo ahí de Perú y región para que vengan a participar. La jornada del sábado será el preámbulo para el evento del 31 de marzo. La última defensa del título bolivariano está negociando ya el promotor Jorge Barca, está negociando el título latinoamericano de frente al ranking mundial. Y ese es un paso bastante importante, ¿no? Y estoy seguro que yo voy a llegar. Estamos yendo por un camino, eso es lo importante y para nuestro país y para mi distrito de vida salvador. Y hoy en el marco de la Copa Davis, la selección peruana de tenis va por la sorpresa. Enfrenta a Uruguay en Montevideo. Empieza a abrir la serie. Duilio Bereta enfrentando a Martín Cuevas, el hermano de Pablo Cuevas, que está en tierra de dones y de repente no juega. Ya que no juega Pablo Cuevas, porque así el equipo peruano podría tener alguna chance. En segundo turno se enfrentan Marcel Felder frente a Mauricio Chazú. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Nos mudamos rápidamente a San Carlos de Apoquindo. Allí es el recinto de la Universidad Católica de Chile. Los cruzados no pudieron en su propia casa frente al bolivar boliviano. Primero le cayó esta pedrada al arquero. El equipo visitante y el equipo altiplánico reaccionó de la siguiente manera. Y Asmán y Campos asiste a la fiera Ferreira para la sorpresa en el boloso chileno. 1-0 se ponían adelante los bolivianos. Sin embargo, uno que ayer fue extrañado muchísimo en la asunción. Roberto, el búfalo velar, bramó para la igualdad de los cruzados. Uno a uno en Chile. Buen empate del bolivar de la paz. Extrañado búfalo. Y mucho. Tiruete espectacular después para festejar su gol. No pongas el dedo en la llaga. No sea sarcástico, Augusto. No sea sarcástico como el pueblo blanqueazul. Este es el tío Lucas. No, no es el tío Lucas. Luciano Figueroa. El hombre de Rosario Central. De la selección argentina. Le daba victoria al MLG sobre el Olimpia. Sigue la evolución de Neymar. Que ayer fue fundamental en el triunfo del Santos frente al Botafogo. Este es el Botafogo paulista. No el de Río de Janeiro, no confundir. Primero gol para el Botafogo de Fernando Camilo. Y después el show de Neymar. Primero con este cabezazo al minuto 76. Y luego 76 minutos, casi 80 de la segunda mitad. Cuando apareció Neymar con todas las luces encendidas. En tres minutitos cambió la cuestión. Luego pedala al pájaro loco. Ese sí es penal. Ese sí es penal, claro que sí. Y el propio Neymar. Ejecuta con precisión. Corría de las 11 pasos, yo soy de la media cancha. Y hasta dónde fue para ejecutar la pena máxima. Y en el minuto 92, cuando ya el partido expiraba. ¿Quién crees que metió el otro gol del Santos, Augusto? ¿Será Neymar? Obviamente. ¡Olé! El vaselino impresionante. Pone el tercero de su cuenta personal. Y habría tiempo todavía para uno más. Ya que cuando corrían cuatro minutos de edición. Una vez más, Neymar se elimina. Asiste a Felipe Anderson. Y el 4-1 de los Santos sobre los pirotécnicos se detectaría. Vale su peso, ¿no? Este chico de Neymar. Es mi claro. En el fútbol iraní fueron testigos de un gol de PlayStation. Magnífica anotación en el fútbol persa. Fíjate. El 1-1, el 1-2. Parecía que estaba saliendo. ¿No? ¿Qué tal golazo? El equipo Kerman se ha derrotado frente al equipo. Hay que ser papán. Ya te lo bajas nomás. Es una cuestión de dignidad. Anímicamente, ¿no? Que te haga un gol así, además. Que me expulse y rompe los esquemas. Pero que no me saquen cachita. Valga la perseverancia el delantero que no vio nunca por muerto de valor. No lo vio nunca por perdido. Insistió. Terminó la red. Esto es sencillamente así. Uno de los goles más raros que yo haya visto. Porque el defensa la para. O sea, se da tiempo de pararlo. No es que vino con el impulso de abrir su arco. No. Mira, la para. Se vino en el medio. Y le envía su arco. O sea. ¿Qué pasa este señor? ¿No? Yo pensé, te juro, que este era delantero. Hasta que terminé a ver las imágenes y me di cuenta que estaba notando en su propia puerta. Me llama la atención el compañero, obviamente. Y mira esto. Tiene que pegar a la pelota de golf desde este cactus. Impresionante. No sé cómo hizo para no salir lleno de agujeritos por todo el cuerpo. Bueno. Mi maestro, definitivamente. Porque además la iba a poner cerca del hoyo. Y ahí, ¿no? Un vaco. Hay que salir. Hay que salir de ahí. Esta situación es pinosa verdaderamente. Y lo hizo con maestría. Esta es definitivamente la mejor noticia deportiva del día de hoy. Y no solamente, probablemente, de los deportes, sino en general. Una niña despertó en coma tras escuchar la voz de su ídolo, de Alessandro del Piero. Alessandro del Piero, Picchu Picchu, como le dicen. También envió un mensaje a una niña que era fanática de él. Me pusieron la grabación y la niñita, mágicamente, milagrosamente, despertó. Es una noticia emocionante. Es una noticia emocionante, que nos toca en el alma. Porque a veces el deporte también sirve para regalarnos este tipo de milagros. Bien por del Piero, bien por la niña. Y es muy bueno terminar el bloque deportivo con una noticia de este tipo, Augusto. Un superhéroe, realmente, del Piero. Y seguramente irá a visitar a esta niña. Ah, y eso quedaron, que iban a ir a visitar. Por supuesto, seguro tendremos el seguimiento de esta extraordinaria noticia que nos ha regalado el día de hoy.